Hay derrotas que te dejan dolido, pero también hay derrotas que te dejan con bronca. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de la caída de Perú ante Bolivia en La Paz. Nuevamente el equipo de Ricardo Gareca salió con la ilusión de volver a encontrar gloria en las alturas, sin embargo, esta vez se estrelló contra sí misma, y terminó perdiendo un partido del que podría haber rescatado un resultado importante. Porque además Perú termina perdiendo el encuentro en un momento en el que se le tendría que haber acomodado mejor el partido, donde además Bolivia tenía que sufrirlo más y lo termina ganando por un error de la selección peruana. Nuevamente fue un mal partido de varios jugadores, incluido también de Ricardo Gareca que no supo ejecutar las variantes, ni tampoco tuvo las mejores alternativas al momento de replantear. Perú tuvo oportunidades para ganar el partido y lo termina perdiendo de una manera que deja mucha bronca en el hincha, sobre todo porque los resultados empezaban a acompañarnos. Venezuela le había puesto el freno a Ecuador, Colombia ha empatado con Brasil, y al momento que grabo este video todavía estoy a la espera de saber el resultado de Chile contra Paraguay. Pero el equipo de Ricardo Gareca pierde una oportunidad importantísima de poder acercarse a la zona de clasificación, pero más doloroso que perder es la forma en cómo se pierde, y hoy vamos a hablar de todo ello, del rendimiento de los jugadores, y de los errores que a Perú le van a terminar costando la clasificación al Mundial. Y antes de comenzar, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, y además en mi canal secundario Akafanodrik, donde ya somos más de 20.000 suscriptores, te invito a que me sigas, hago directos y pronto estaré subiendo también contenido de videoblogs. Y así mucho más que decir, comencemos con el video. La victoria contra Chile por 2 a 0 terminó ilusionando a todo el público peruano, que poco a poco veía cómo Perú se podía recuperar en la eliminatoria rumbo a Qatar. Y así fue, porque la tabla de posiciones nos ponía en una zona expectante, listos para poder dar el salto al quinto lugar de poder ganar un partido más. Y este encuentro se realizaría en la paz contra Bolivia. Lamentablemente el equipo de Ricardo Gareca, propio también de la continuidad con la que se vienen jugando las eliminatorias, ha sufrido múltiples bajas, muchos jugadores golpeados. La lista que dio el Tigre a fines del mes pasado de más de 30 futbolistas, ha quedado realmente corta. En el camino cayó Paolo Guerrero, también se cayó Raúl Ruiz Díaz, entre varios otros jugadores que tuvieron que ser reemplazados de emergencia, como el Oreja Flores, también Renato Tapia. Pero sin lugar a dudas la baja más sensible de todas, y yo creo que otra vez sufrimos la lesión de Sergio Peña. El futbolista que cambió la cara del equipo contra Chile, donde además fue partícipe de los dos goles, forzando el primero y anotando el segundo. Cuando juega Peña, Perú tiene más control del medio campo, y además suma un importante valor en ataque. Sin embargo, a Peña las lesiones lo vienen persiguiendo desde el mes pasado. Desde que llegó al Malmo, no ha dejado de estar en la enfermería. Apenas llegó al cuadro sueco, se lesionó. Llegó entre algodones a la fecha triple de septiembre. Apenas pudo jugar unos minutos contra Uruguay, y terminó borrado del resto de la fecha triple. Esta vez pasó igual. Al menos en esta oportunidad pudo jugar 90 minutos, y ser importante para el triunfo peruano. Pero nuevamente cayó lesionado, y se pierde el partido contra Bolivia, y seguramente también el partido contra Argentina. A Ricardo Gareca ya no le sale nada bien. Su jugador más desequilibrante se cayó al inicio, que fue André Carrillo, y también su jugador revelación Sergio Peña, no puede estar disponible todos los partidos. Sumado a eso, la padula le llega entre algodones, Paolo Guerrero que ya está prácticamente frustrado con el tema de la rodilla, y con todos esos factores, va a jugar el partido en La Paz, con la ilusión de poder rescatar 3 puntos ante una Bolivia que no es fantástica. Vamos a ser sinceros, el cuadro altiplánico ha cedido muchos puntos de local, y por eso la derrota de Perú es todavía más dolorosa. La única selección que ha perdido en La Paz ha sido Venezuela, y hoy Perú le volvió a dar 3 puntos a una selección boliviana que hace rato no sabía lo que es ganar. Perú se convirtió hoy en el levantamuertos de Sudamérica. Perú saltó a la cancha con Pedro Galese, por derecha Luis Advíncula, repitió la saga central que jugó muy bien contra Chile, Ramos y Callens, por izquierda vuelve Marquitos López, liderando nuevamente el medio campo peruano Pedro Aquino. A su costado se para Yosimar Yotun, y ante la sensible baja de Sergio Peña, Ricardo Gareca decide apostar por Canchita González. En ataque, tenía muchas bajas también, sale nuevamente con Cristian Cueva, en ataque Gianluca Lapadula que se recuperó, pero no del todo, y se evidenció en el nivel que mostró, y por derecha finalmente arranca Gabriel Costa. Como te había comentado en la previa, Bolivia no tenía elementos como para poner contra las cuerdas a Perú. Teníamos mejor manejo de pelota, aunque perdimos un montón sin Sergio Peña, la inclusión de Canchita González no compensa la ausencia de Sergio, y se evidencia bastante. Sumado a eso, un Gianluca Lapadula que vino entre algodones, y también queda la sensación de que el rigor físico le termina pasando factura a la selección peruana, que empezó a ver el reloj sobre el segundo tiempo, sintiendo que ya el oxígeno le faltaba. Sin embargo, en el primer tiempo, Perú siguió el manual de cómo ganar un partido, porque supo mantener el arco en cero en los primeros 45 minutos, cosa que yo siempre recalco que es importante. También había comentado que Perú tenía que romper la racha de no ganar en La Paz, y hoy se equivocaron de racha, rompieron la de los resultados positivos cuando aseguran el cero el primer tiempo. Ni eso funcionó, porque hay que ser claros, cuando estás distraído en el campo, no hay ninguna estadística que te salve. Y el partido empieza favoreciéndole a Perú, porque Bolivia sale con vemencia, y a los dos minutos ya se había ganado la primera tarjeta amarilla, porque Moisés Villarroel entró muy duramente sobre Pedro Aquino. Luego, Perú seguiría insistiendo en el partido, sin embargo, la jugada, digamos con algo de peligro, la primera insinuación de Perú, llegó por parte de un zurdazo de Yoshimar Yotun. Galece, en este partido además, tuvo una que otra salvada milagrosa, para mantener la portería peruana en cero. Puso de su parte, sin embargo, no sería suficiente. La otra llegada clara de Perú en el primer tiempo llega por parte de Gabriel Costa. Sin embargo, el partido se empezaba a trabar, y ninguno de los dos parecía tener armas suficientes como para ganar el partido. El primer tiempo acabaría con dos amarillas para Bolivia, una a los dos minutos y otra a los 24, y Christopher González que salió amonestado a los 42. Sobre el minuto 47, hay un remate de Arce para Bolivia, y Galece logra salvar la portería peruana casi sobre el final del primer tiempo. No te voy a decir que fue el partido con más emociones de la selección peruana, porque estuvo muy lejos de serlo. Tampoco fue una gran presentación futbolística. Sin embargo, Perú sabía hacer su negocio, mantener el cero en arco propio los primeros 45, demostrar solidez, y salir con confianza para el segundo tiempo. Sin embargo, hoy Perú estaba dispuesto a romper la estadística equivocada, tal como hizo en la Copa América pasada en el partido por el tercer puesto. Aquella vez, Perú no solo se fue con el arco en cero, sino que se fue ganando el primer tiempo, y terminó perdiendo sobre el final del encuentro. Algo parecido a lo que nos ocurre hoy. Y no solo es una cuestión de estadística, Bolivia se da cuenta que Perú fue superior en el primer tiempo. Por suerte para ellos, Perú no logra plasmarlo en el marcador. Y el técnico boliviano empieza el segundo tiempo con dos cambios, uno de Justiniano y otro de Nomba. Y uno de los reemplazados es el defensor Akin, a quien mencionamos en la previa del partido diciendo que eran centrales con poca experiencia. Bueno, el entrenador considera justo sacarlo del campo para el segundo tiempo y replantear el partido contra Perú. Sin embargo, Gareca decide no realizar variantes. A los 4 minutos, Carlos Lampe logra sacarle una pelota a la padula, que debe ser de las pocas que tuvo Gianluca en este partido. Ya sabemos que llegó entre algodones, y estuvo muy, pero muy lejos de poder replicar las corridas memorables que hizo en la altura de Quito. El Tano no ha venido en su mejor nivel, no ha venido en su mejor estado físico, en el Benevento parece que lo están pateando mucho. Conforme va avanzando el partido, Bolivia empieza a crecerse, empieza a tener ocasiones claras de gol. Hay una en particular, que Pedro Galese se mete un tapadón impresionante y evita el gol de Bolivia. Y en varias oportunidades, puso en riesgo hasta su integridad física para salvar el arco peruano. Y los altiplánicos no tardaron en darse cuenta que Perú había salido al segundo tiempo dando un pase atrás. Sea por motivos futbolísticos, porque las piernas ya no les daban, quizás porque ya les faltaba el aire, Bolivia se anima a poner otro hombre de ofensiva e ir al ataque. Meten a Henry Vaca a los 62 minutos. Y ahí es donde Ricardo Gareca reacciona y se da cuenta que a su equipo ya le faltan piernas. Saca a Pedro Aquino y hace ingresar a Wilder Cartagena. Pero no sería el único cambio, porque entrarían dos más junto a él. El Tigre ya sentía que el partido se le iba de las manos y por el contrario, si en el primer tiempo estuvo cerca de la victoria, cada vez veía el objetivo más lejano. Fue así como a los 67, saca a Gianluca Lapadula, que probablemente ha tenido uno de sus partidos más flojitos con la selección. Y también hace su debut el carrilero derecho Alianza Lima, Oslin Mora, que ingresa por Gabriel Costa. Y si revisamos los tres cambios que hace Gareca de Porrazo, Cartagena busca darle oxígeno a un medio campo que se empezaba a ahogar. Y también hace variantes ofensivas para poder tener un poco más de sorpresa. Sin embargo, las sorpresas nos las vamos a terminar llevando nosotros. El partido seguiría pintándose de amarillo porque a los 74, Justiniano, quien fuera nuestro superhéroe en la eliminatoria pasada, salió amonestado. Y además, Wilder Cartagena se gana a la María a los 76. Sin embargo, en ese mismo lapso de tiempo, parecía que la luz empezaba a iluminar al equipo de Ricardo Gareca. Porque Henry Vaca, que acababa de ingresar a los 62 minutos, se manda una tremenda cagada. Una jugada vehemente, en realidad una jugada peligrosa con todas las letras. El exjugador de universitario, por poco y parte, Alexander Callens. El árbitro no lo duda y le saca la tarjeta roja a este jugador boliviano que acababa de ingresar. Y las cosas parecía que podían pintar mejor para la selección peruana, que con el ingreso de Santiago Ormeño había tenido una que otra ocasión de gol. Carlos Lampe, en algún punto, tuvo que salir del área y cometerle una falta. Algún cabezazo de Ormeño también pasó muy cerca de la portería, en la previa te había mencionado, la pelota aérea puede ser muy útil para Santiago Ormeño. Pero a ver Santiago, que las pelotas hay que meterlas. La pelota te puede llegar arriba. Y efectivamente, en algo teníamos razón, Bolivia, por arriba le podíamos ganar el partido con alguna jugada preparada, porque no son muy atentos en defensa. Sin embargo, Perú no convirtió en las pocas ocasiones que tuvo. Y a Mora, el partido debut con la selección, le termina quedando muy incómodo. Bolivia con uno menos y a falta de 14 minutos y algo más que del árbitro, Perú soñaba con poder conseguir la hazaña en La Paz. Y en ese momento del partido, quizás Ricardo Gareca ya había estado pensando, un punto no pinta tan mal, un punto es mejor que nada. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas, dice una regla máxima del fútbol. El técnico boliviano decide hacer cambios, mete a Abregó, que es un delantero, porque quería seguir buscando el partido a pesar de haberse quedado con uno menos. Y mete a Ramiro Vaca, un centrocampista de 22 años. Y apenas se produjo el ingreso de Ramiro Vaca a los 83. Podríamos decir que apenas en la primera pelota que toca, termina marcando el gol del triunfo para la selección altiplánica. Y el gol boliviano, para colmo, nace de un error de Cueva que pierde la pelota intentando una guacha. Quizás durante todo el relato no he mencionado a Cueva. Y la razón es muy sencilla, la producción de Cueva terminó siendo muy pobre a partir del segundo tiempo. Su estado físico pedía el cambio a gritos y una de las cosas que más se le reclama a Gareca es no haber movido el banco y sustituirlo. Seguía pensando de que Cristian le podía dar las respuestas que le dio en el partido contra Chile. Pero era evidente que Cuevita ya no estaba físicamente para rendir al nivel que le exigía el partido. Y mucho menos para conseguir una hazaña en La Paz. Y en este punto no quiero tanto pegarle a Cueva porque cuando juega bien voy a decir que es fantástico que el chocolate y la puta mare y cuando la caga voy a decir que es un desastre que por qué juega tan mal que cómo se atreve a hacer esa jugada. La realidad es que para eso también Gareca tiene que darse cuenta en qué momento ya le deja de aportar al equipo. El jueves todos amábamos a Cueva y hoy volvió el Cueva con Chetmare y a decir que no tiene que estar en la selección que la argolla de Gareca que su engreído etcétera, etcétera. Y también queda la sensación de que Gareca hace muy mal los cambios porque saca a Kino y a Gabriel Costa y deja en el campo a Canchita González a Cristian Cueva y a Yoshimar Yotun que se estaban ahogando. Si Gareca entiende que en algún momento del partido el punto le podía servir juntar a Kino con Cartagena no habría sido una mala idea considerando además de que podían repartirse las labores de marca y de esa forma Perú quizás podía poner el cerrojo y asegurar el cero durante todo el partido buscando por ahí una sorpresa en el último minuto pero no que nos sorprendan a nosotros. Yo de corazón espero de que Cueva tenga la oportunidad de reivindicarse contra Argentina que vuelva a mostrar el gran talento que tiene porque este tipo de actuaciones siempre lo ponen en el ojo de la tormenta. Y yo no quiero caer en el facilismo de decir Perú hoy pierde por culpa de Cueva Perú pierde por culpa de Perú porque cuando gana gana todo el equipo y cuando pierde pierde todo el equipo. Y hoy Perú más allá de todo se termina ahogando físicamente no estaban enteros para jugar el partido. Tuvo que ocurrir el gol boliviano para que recién Gareca se anime a sacar a Cueva y meter a Raciel García y era muy tarde la verdad. Luego también saca Canchita González que termina jugando de más a menos ingresa Jefferson Farfán a quien pensamos no le daría minutos en la altura porque nunca ha rendido ahí pero la urgencia y la desesperación hicieron que lo haga levantarse de la banca y lo mande a la cancha. Perú con todos los golpes recibidos termina golpeado como una cachetada que le rompe la ilusión un baldazo de agua fría que lo despierta por la mañana en el mejor momento del sueño cuando le había ganado a Chile que también hay que decirlo es la peor selección chilena de los últimos tiempos pero siempre da gusto ganarle a Chile y ese saborcito nos hacía creer de que podíamos alcanzar el milagro en la paz y yo no creo que hayamos estado tan lejos quizás nos faltó algo de fortuna y no solo en el partido sino también para que lleguen enteros nuestros futbolistas pero más allá de echarle la culpa a la suerte hay que echarle la culpa a los planteamientos a los cambios que se hacen en mal momento sumado a eso también a la desconcentración del equipo peruano que no es la primera vez que ocurre en esta eliminatoria Perú juega su partido más decepcionante de todo el camino a Qatar 2022 porque es un partido que más que dar pena termina dando rabia Bolivia no merecía ganar el encuentro y lo termina encontrando de una manera que le sorprende hasta ellos mismos Colombia Uruguay Argentina Ecuador todos han logrado sumar en la paz solamente Venezuela y Perú han caído derrotados y eso es un indicador muy grave aparte era una bonita jornada para poder volver a sumar y que Perú empiece a trepar aunque sea paso a paso en la tabla nos habíamos propuesto 6 puntos pero creo que si firmamos el empate en determinado momento del partido no se molestaba nadie era un punto mejor que nada y sumado a eso se produjeron resultados que le daban una mano a Perú Venezuela le saca una victoria sorpresiva Ecuador 2 a 1 Colombia no le puede ganar a Brasil y empatan 0 a 0 al momento que grabo esto Argentina le está ganando 2-0 Uruguay y Chile está empatando antes del término del primer tiempo 0 a 0 todavía no sé cómo terminar el partido pero si Paraguay gana este encuentro la verdad es que ya empezamos a ver las cosas muy de lejos Perú aprueba con nota sobresaliente el primer partido contra Chile termina jalando este segundo partido y de la forma más absurda teniendo todo lo necesario para poder aprobar y poder seguir con la ilusión viva para el partido contra Argentina nos tocará viajar ahora a Buenos Aires esperando rescatar aunque sea un punto y rogar a que los resultados de los demás equipos nos terminen favoreciendo para no terminar tan lejanos en la tabla de posiciones si hay algo que me invita a creer es que esta selección juega los mejores partidos cuando nadie cree en ellos y seguramente para el partido en Buenos Aires la expectativa será muy baja el equipo de Ricardo Gareca hoy ha roto más de un corazón pero ya sabemos que la barra peruana la mayoría no todos es y seguirá siendo incondicional más allá del resultado porque la selección peruana es así es una pasión es el amor por la patria y hoy tocará masticar bronca pero habrá que mirar el siguiente partido porque tampoco queda de otra si bajamos los brazos nos pueden llenar la canasta y nadie quiere eso y bueno eso ha sido todo por el video de hoy les agradezco por haberme acompañado hasta este momento es una sensación muy fea la de ver como a Perú se le escapa un partido de esta forma además el sinsabor de que se siguen cayendo jugadores partido tras partido fecha tras fecha no recuerdo desde la época de Marcarián que a la selección peruana se le caigan tantos jugadores previo a un partido y sin embargo Gareca tiene que lidiar con todo esto lamentablemente hoy se equivoca en el tema de partidos viene matando a las selecciones que tienen plantel corto como nosotros pero bueno todavía queda esperar los siguientes resultados esperar a ver qué ocurre el jueves en Buenos Aires y a ver si el equipo de Ricardo Gareca se revela ante la adversidad no olvides de seguirme en mis redes sociales y de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho aquí hay contenido variado subo videos de fútbol internacional también del fútbol peruano y aquí hay otros videos que te pueden gustar y así mucho más que decir me despido nos estamos reencontrando en un próximo video y así estemos masticando bronca no importa siempre arriba Perú